Información en directo y de último minuto, regresamos a la sede de la Cancillería Casa Amarilla con Indira López y detalles de última hora. Adelante Indira, feliz tarde. Así es, nosotros continuamos acá en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, donde continúa en desarrollo esta agenda de trabajo importante de la Federación Rusa y también de la República Bolivariana de Venezuela. Es así como el Gabinete Ejecutivo de ambas naciones, del presidente Nicolás Maduro y también del presidente de Rusia, Vladimir Putin, continúan en lo que son la revisión, lo que ha sido la revisión de la agenda de trabajo en el marco de lo que han sido también estos acuerdos de la Comisión Intergubernamental Ruso-Venezolana de alto nivel. A esta hora, pues vemos allí a todo el Gabinete Ejecutivo del gobierno bolivariano, dando cuenta de lo que han sido estos avances y el fortalecimiento además de estas relaciones de cooperación que integran el ámbito regional, internacional y que se caracterizan por una profunda confianza política y de entendimiento, con una sólida alianza en aspectos energéticos, geopolíticos, diplomáticos y de cooperación militar. Importante hasta ahora, porque en esta reunión también se suman los integrantes de la Mesa de Diálogo Nacional, un acto que tiene un importante valor en el ámbito democrático, de respeto a nuestra soberanía, de la independencia, de nuestra nación, y que rechaza también la injerencia imperial y el golpismo. Justamente en este marco de estas actividades que están acá representadas, se cuentan también los integrantes de los partidos de derecha, como es Timoteo Zambrano del partido Cambiemos, también se encuentra Javier Bertucci, por Esperanza para el Cambio, Henry Falcón, por Avanzada Progresista, por Movimiento del Socialismo, más en representación de su secretario general Felipe Mujica, se encuentra también María Verdial y Cristian Chirino, también como parte de este equipo de partidos de la derecha nacionalista, como ya lo decíamos, que comparten los ideales de la paz, de la soberanía y de la independencia, y que rechazan la injerencia imperial en nuestro país, que también buscan la paz y también dirimir lo que son los problemas políticos y sociales de nuestra nación sin injerencia extranjera. Recordemos que la mesa de diálogo nacional ha sido convocada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para entonces mantener el equilibrio, la paz democrática que está establecida en nuestra Carta Magna. Allí vemos también al canciller de la República ya dirigiendo esta importante reunión de trabajo, que forma parte también de esta visita oficial que ha sido encabezada por las autoridades de la Federación de Rusia, específicamente... Vamos a escuchar lo que está ocurriendo a esta hora en el Salón Alba. Hay profundas diferencias, seguramente, entre la delegación que representa al chavismo, a la revolución bolivariana, la delegación de la oposición, diferencias en lo económico, diferencias en la visión de organización política del país, pero hay una gran coincidencia que es el respeto a la Constitución Nacional, el respeto al derecho internacional y el respeto a la independencia de Venezuela. Este es un foro muy valioso que queremos que pueda ser testigo el señor Sergei Lavrov y para que Rusia y el mundo conozca esta iniciativa, que viene a ser un gran canal de diálogo sincero, franco, con soluciones y con resultados concretos. Por la delegación venezolana del gobierno, usted conoce bien a nuestra vicepresidenta, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación, es vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, Aristóbulo Isturiz, vicepresidente sectorial del socialismo, social y territorial, Larry Deboe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. La delegación de la oposición venezolana, está el señor Timoteo Zambrano, fundador del partido Cambiemos, Movimiento Ciudadano, el señor Henry Falcón, presidente del partido avanzada progresista, ex candidato presidencial, el señor Javier Bertucci, presidente del partido Esperanza para el Cambio, ex candidato presidencial, el señor Luis Augusto Romero, secretario del partido avanzada progresista, el señor Rafael Marín, del partido Soluciones para Venezuela, el señor Claudio Fermín tuvo un inconveniente en su familia, igualmente el señor Felipe Mujica no pudo atender y está también representado al partido Movimiento al Socialismo. Queremos darle la palabra al señor Serguéi Lavrov, canciller de la Federación de Rusia, que nos la ha pedido para luego escuchar a los voceros de ambas delegaciones. Muchas gracias. Señoras y señores, colegas, amigos, antes que nada, me gustaría agradecer sinceramente por la invitación de hablar ante los participantes de la Mesa Redonda del Diálogo Nacional. Es el único formato operativo de negociaciones entre el gobierno de Venezuela y oposición. Todos los demás formatos han sido aprobados y lamentablemente han sido suspendidos. y participación de la oposición radical, como podemos decir y ver, están preocupados más por sus ambiciones y no por el destino de su patria. Para mí es un gran honor participar en este evento, que hace hincapié en confianza alta entre nuestros países. Venezuela es un socio antiguo de Rusia y de América Latina y en el mundo en general. Nos complace esta línea independiente de desarrollo de su país y queremos que cualquier otro país sea independiente y que desarrolle de manera exitosa. Lamentablemente, la crisis que está alrededor de Venezuela procede de los intentos de empezar una campaña grande con el fin de derrocar al gobierno legítimo, utilizando todas las opciones, como dicen organizadores de esta campaña, incluso el uso de la fuerza, considero este escenario inaceptable. Y vamos a ser responsables y que la comunidad internacional les condenará. Vamos a trabajar sobre este asunto en el Consejo de Seguridad. Queremos que todos cumplan con sus obligaciones internacionales para solucionar todas las disputas a través de medidas pacíficas y no amenazen de utilizar la fuerza contra Estados soberanos. Nosotros consideramos inaceptables las sanciones e intentos del uso extraterritorial de legislación nacional. Estas restricciones son ilegales y esto es la principal razón del receso de economía de Venezuela. Y el objetivo es, claro, de hacer un levantamiento popular y llegar a utilizar los sectores principales de Venezuela de petróleo. Pero hay que recordar que el pueblo venezolano son la gente común y es indignante que acciones unilaterales de Estados Unidos afectan la realización de proyectos sociales y humanitarios. En primer lugar, hay que recordar un ejemplo de consecuencias de bloqueo de transmisiones bancarias que afectaron el curamiento de cáncer, tratamiento de cáncer. Nuestra tarea principal para todos los venezolanos, patriotas, incluso durante esta mesa redonda, prestar atención a esos problemas y nuestro enfoque en que cualquier crisis, por ejemplo en Venezuela, puede ser solucionado solamente a través de medidas políticas y diplomáticas, a través del diálogo inclusivo de venezolanos y considerando avances positivos de procesos anteriores, destacamos que gracias al trabajo de su mesa redonda hemos logrado aprobar varias soluciones, han podido acordar la elaboración del camino de volver a la línea constitucional y que los diputados de la Asamblea Nacional retomen sus posiciones en discutir los asuntos económicos y todo esto es algo muy bueno para los venezolanos que están cansados de mitines, callejeros, de levantamientos e intervenciones. Es importante que, en diferencia de otras mesas redondas, su diálogo nacional es un acto abierto para todos los partidos políticos. Está claro que los oponentes radicales tienen alergia a estos eventos, los que quieren descreditar el trabajo de su diálogo, pero pienso que estos intentos no van a ser realizados. El presidente Putin en su reunión con Maduro en septiembre del año pasado destacó que cualquier rechazo de diálogo es dañino, malo para el Estado y para el bienestar del pueblo venezolano. Estamos convencidos de que las ambiciones de ciertos políticos no tienen que dominar ante intereses del pueblo. Esperamos que tendrán un enfoque común para las elecciones en Asamblea Nacional y para preparación a las elecciones en el año 2020. Estoy convencido de que estas elecciones es la única posibilidad para los radicales no perder la posibilidad de participar en el futuro político de Venezuela. Y esto es su oportunidad de volver al sector político y participar en la Corte Popular, así digamos. Y esto nos puede enseñar cómo ciertas políticas pueden satisfacer las necesidades del pueblo. Y me gustaría finalizar mi mensaje con palabras de Simón Bolívar. Tan solo el pueblo conoce su bien y es dueño de su suerte, pero no un poderoso ni un partido ni una fracción, nadie solo, sino la mayoría soberana. Estoy convencido de que todos los países apoyen esta frase. Rusia está dispuesta a apoyarles y estoy convencido de que si nuestros esfuerzos son necesarios, vamos a seguir adelante una vez más. Gracias por la invitación y les veo exitoso. Muchas gracias, querido ministro Sergio Lavrov, por sus reflexiones, sus consejos, sus luces, por la claridad y por el apoyo al diálogo político en Venezuela. En este caso, en particular en esta mesa de diálogo nacional, pero sabemos que Rusia siempre ha apoyado, y el presidente Putin en particular, las iniciativas de diálogo que pueda conducir a acuerdos políticos para solucionar cualquier tipo de coyuntura o de crisis. Vamos a proceder a darle la palabra al señor Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista por parte de la delegación de los partidos de oposición de Venezuela. Buenos días, señor canciller, bienvenido a nuestro país. Señor canciller venezolano, gracias por la invitación. Creo que estamos construyendo un espacio necesario y oportuno frente a la crisis que vive nuestro país. Y esta reunión de hoy es una demostración de que en Venezuela la oposición es verdaderamente diversa y plural. Que no está orientada y representada de manera exclusiva por cuatro partidos. Una oposición, sector, que solicita, apoya y defiende sanciones económicas contra el país, que en fin terminan afectando la vida de la mayoría de la población en materia de servicios, en materia de alimentación, en materia de medicinas, etc. Una oposición o un sector de esa oposición diversa y plural venezolana que alienta una intervención militar en nuestro país, cosa que es incomprensible en un Estado que ha sido ejemplo por sus victorias patrióticas, no solamente en Venezuela, sino que ha conquistado a otras naciones del mundo. razón por la cual no podemos nosotros acompañar esas peticiones de invasiones extranjeras armadas en nuestro país por razones de principio, de soberanía, de historia, de dignidad incluso. Un sector de la oposición que anhela un golpe de Estado en nuestro país. Y una oposición que propicia el cambio político necesario frente a las actuales circunstancias de crisis económica, social, humanitaria que vive Venezuela. Una oposición que día a día le dice al país y al mundo que la salida tiene que ser democrática en el marco de nuestra Constitución y habilitando los caminos electorales. Es allí la diferencia de estos dos sectores de la oposición venezolana. Y de allí, poco nuestro mensaje a la comunidad internacional. Repito, la oposición en Venezuela no son cuatro partidos. No es la visión excluyente y la solicitud y el accionar fuera del contexto de las grandes expectativas de las mayorías venezolanas. Nosotros sí aspiramos a una transición pacífica en Venezuela y sí aspiramos a un cambio político y ese cambio político tiene que ver con el cambio de gobierno porque lo adversamos, porque no compartimos las ejecutorias del gobierno pero aspiramos a ese cambio, repito, de manera democrática, de manera constitucional. una solución en Venezuela por los venezolanos con una visión internacional que promueva el multilateralismo y no la injerencia ni la intervención en los asuntos internos de nuestro país. Nosotros agradecemos el acompañamiento y agradecemos la ayuda de la comunidad internacional desde la cooperación y no desde la intervención. En ese sentido hemos venido acompañando todas las iniciativas de diálogo desde la iniciativa de Caracas la iniciativa Santo Domingo la iniciativa Noruega Oslo Barbados en todas esas iniciativas hemos abiertamente acompañado y respaldado esa posibilidad de entendimiento de diálogo de concertación para explorar soluciones concretas a la severa crisis que vive nuestro país. Así pues después de lamentablemente la iniciativa de diálogo fallida de Oslo se instala la mesa nacional de diálogo en Venezuela a los venezolanos y de allí tres objetivos fundamentales que nos hemos propuesto en esa mesa nacional de diálogo un objetivo primario para el alcance de la paz necesaria en el país la liberación de los presos políticos en Venezuela se ha venido desarrollando en esa materia un conjunto de escarcelaciones para nosotros no suficientes y seguimos insistiendo en la mesa para que esto se pueda desarrollar de manera más eficaz caso especial amerita la atención de Rubén González y quiero traerlo aquí por razones no políticas ni jurídicas por razones humanitarias hemos insistido en la liberación de Rubén González que está en condiciones precarias de salud y así de todos los presos independientemente de su posición política ello sería un avance importante en la consolidación de esa reconciliación necesaria para el alcance de la paz en Venezuela un segundo objetivo la necesaria reinstitucionalización del Estado venezolano y allí juega un papel importante la Asamblea Nacional y allí el reconocimiento a su legitimidad lamentablemente en ese desorden en lo que se ha convertido la Asamblea Nacional producto de esa instalación irregular que se produjo el 5 de enero de este año no se ha podido avanzar más a pesar de la incorporación que fue producto de los debates y discusiones de la mesa de diálogo nacional de la fracción parlamentaria del gobierno y el inicio de discusiones que debió arrojar un acuerdo especialmente para un elemento clave fundamental en esto de retomar la vía democrática el camino electoral la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral imparcial confiable creíble que responda a la constitución y no responda al condicionamiento de ningún partido político pero tampoco al gobierno un Consejo Nacional Electoral que dé verdaderas garantías verdaderas condiciones para abordar no sólo el proceso electoral parlamentario que por mandato de la constitución y la ley debe desarrollarse este año en nuestro país sino también para los venideros procesos electorales regionales locales y presidenciales cosa que es la aspiración de la mayoría del pueblo venezolano en ese sentido la mesa de diálogo nacional en este encuentro con usted señor canciller pues sugerimos que los procesos que están por venir el acompañamiento no sólo de Rusia sino también de la comunidad europea de otros países del mundo en la consecución previa de esas condiciones y garantías electorales puedan acompañar nuestros procesos para así darle una demostración de verdadera voluntad de cambio pero además de concreciones y realizaciones en el marco de estas negociaciones que le den certeza y además de certeza confianza al pueblo venezolano que está ávido de soluciones a la severa crisis que los afecta directamente y que no quiere confrontación no quiere guerra y entiende que el único camino el único camino para solventar la situación que vive el país es el diálogo es el entendimiento es la negociación es la política muchas gracias señor canciller muchas gracias señor Henry Falcón por exponer el punto de vista de la delegación de partidos de oposición venezolana de esta mesa de diálogo nacional le damos la palabra al señor al ministro Jorge Rodríguez por la mesa de diálogo la delegación de la revolución bolivariana en primer lugar queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al canciller Lavrov al gobierno de la federación rusa a su líder el presidente Putin por tantas demostraciones de profunda amistad de colaboración de cooperación que tiene para con todo el pueblo de Venezuela en momentos en que Venezuela recibe la agresión multiforme más brutal que haya conocido nuestra historia en los últimos 200 años por parte de personeros de un gobierno de un imperio que se arroga la condición de elector de los gobernantes de los gobernantes en Venezuela eludiendo y violando toda norma de derecho internacional vemos con estupor como puede un gobernante de un país del mundo señalar que él decide o que él dispone quién debe ser el gobernante de Venezuela y para conseguir esos fines ha dispuesto de infinidad de elementos de agresión para con todo el pueblo de Venezuela desde las medidas coercitivas unilaterales ilegítimas violatorias del derecho internacional que afectan a todo el pueblo de Venezuela por igual a quienes militamos en las filas de la revolución bolivariana y a quienes hacen vida política en el seno de la oposición en Venezuela todas y todos somos víctimas del bloqueo financiero para la adquisición de medicamentos para la compra de alimentos para la compra de insumos de desarrollo de nuestra industria y para el normal desarrollo del ejercicio al que tenemos derecho de negocios con países del mundo entero para conseguir esos fines también promueven golpes de Estado para conseguir esos fines promueven acciones contra líderes de Venezuela es relativamente reciente el momento en que el presidente Nicolás Maduro recibió un ataque magnicida que de haber tenido éxito hubiera cercenado la vida de todo el mando político y militar de Venezuela es por eso que esto este tipo de reuniones nos permiten saber con quien contamos en esta búsqueda compleja para la paz de la República Bolivariana de Venezuela en más de 300 ocasiones y en distintas situaciones y condiciones el presidente Nicolás Maduro ha convocado de distintas maneras a distintos factores de la oposición venezolana para que sea el diálogo político el que rija y el que determine las normas de juego en la cual nos deberíamos desenvolver diálogo que ha tenido un éxito real Venezuela está en paz en los actuales momentos Venezuela a pesar de las profundas agresiones desarrolla de manera normal su vida la vida de sus ciudadanos y principalmente la vida política social y económica del país nosotros con los amigos que se encuentran en este momento en la mesa del frente tenemos profundas diferencias tenemos una concepción diferente de el abordaje de nuestra economía de nuestra política de nuestra sociedad tenemos un planteamiento profundamente inclusivo derivado del pensamiento de nuestro presidente Hugo Chávez y derivado de todo el desarrollo que el presidente Nicolás Maduro ha hecho de los planteamientos iniciales de Hugo Chávez tenemos una forma diferente de ver la política también pero coincidimos con este sector de la oposición venezolana en que las soluciones políticas a los conflictos entre venezolanos deben ser resueltos entre venezolanas y venezolanos canciller no concebimos que sea a través del uso de posturas agresivas de facciones imperiales quienes al final terminen definiendo el devenir político de Venezuela insistimos además en que independientemente de las profundas diferencias que tenemos debe hacerse con respeto a nuestra constitución y con respeto a la soberanía de Venezuela hemos visto con asombro como hay factores de la vida política de la oposición venezolana que promueven no solamente golpes militares y golpes de Estado sino que promueven hasta agresiones militares de países extranjeros contra Venezuela y que promueven también acciones agresivas contra Venezuela de gobiernos de derecha de países vecinos compartimos entonces todos los que participamos en esta mesa nacional de diálogo nuestra posición de respeto a la soberanía de Venezuela de respeto a la constitución de la república bolivariana de Venezuela y nuestra determinación de que los asuntos políticos y los conflictos se resuelven por vías pacíficas constitucionales y electorales en ese sentido esta mesa ha avanzado de manera determinante para el cumplimiento de los seis acuerdos que fueron firmados que fueron asignados en esta misma casa en la casa amarilla hace menos de un año en esta misma casa nos comprometimos a establecer la ruta para la consecución de un nuevo consejo nacional electoral que coordine que rija los eventos electorales parlamentarios como obliga la constitución en este año 2020 y los eventos electorales que se desarrollen según nuestra constitución en los años venideros nos comprometimos también a la defensa inequívoca de nuestro territorio ese equivo en este momento bajo controversia con la república de Guyana nos comprometimos a la búsqueda de la paz y nos comprometimos también al abordaje de la situación social y económica de Venezuela para promover soluciones una de ellas agregida y atacada por el gobierno norteamericano como es el intercambio de petróleo por medicina y el intercambio de petróleo por alimento debo decirle que esta mesa nacional de diálogo ha conseguido que otros países del mundo vean de manera diferente el desarrollo de la vida política en Venezuela y se salgan de la polarización determinada por las guerras psicológicas y por las guerras mediáticas mucha gente viene a Venezuela y dice ¿con qué me voy a encontrar? me voy a encontrar con un país en ruina me voy a encontrar con un país en guerra y es exactamente lo contrario se consigue con un país en paz con un país que aún teniendo problemas avanza en la consecución de su futuro así que le agradecemos profundamente que haya dispuesto de un tiempo para intercambiar algunas ideas con nosotros con la mesa nacional de diálogo y apreciamos profundamente su palabra señor Casillas muchas gracias bueno muchas gracias Jorge Rodríguez creemos que bueno la intervención tanto del señor Falcón como de Jorge Rodríguez deja en claro cuál es el espíritu de este foro de esta mesa de diálogo nacional cuáles son las diferencias entre las partes pero sobre todo cuáles son las coincidencias y cuáles son los elementos inaceptables para un venezolano que ame a su patria y que en este foro son el factor denominador para la consecución de acuerdos políticos para avanzar en el marco de la constitución y la democracia agradecerle a el ministro Serguéi Lavrov y a su delegación por haber compartido y transmítale al presidente Putin y al pueblo de Rusia el espíritu del pueblo venezolano de siempre por la vía del diálogo lograr los avances y los acuerdos necesarios para avanzar muchas gracias pasiva así culmina lo que ha sido esta importante reunión de la mesa de diálogo nacional que ha sido compartida también por las autoridades del gobierno del presidente Vladimir Putin han demostrado entonces y han manifestado su disposición de este gobierno de la federación de Rusia a seguir acompañando las iniciativas de la mesa de diálogo nacional con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio adelante